¡Viernes! 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 Me parece que suena el teléfono. ¡Ya viene! ¡Viva la vida! ¡Ahora mismo! ¡Ahora! Me parece que suena el teléfono. No, no escuché. Sí, me parece que suena el teléfono. No, no escuché. No, no escuché. Sí. Sí. Antes... Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Sí. Accidente en Ruta 1 y Civils. Rumbo a Colonia. Tené cuidado con el tránsito. Evite pasar por allí, dice la audiencia. Ruta 1 y Civils. Rumbo a Colonia. Peti, me perdí reacciones. Dice uno. No. Al 119. Subí, subí el volumen. ¿Cómo reaccionarías vos? Ahora. Ahora mismo. Si en tu casa suena el teléfono. Insistentemente, y bueno, te tenés que levantar a atender. Y cuando atendés decís hola, y alguien te dice... Hey, hola. Hola. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Qué pasó? Me quedé encerrado en el cuarto secreto. ¿Eh? Desde el domingo estoy acá. ¿En serio hicimos esto de verdad? No tengo más saldo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hola! Pará. Ese soy yo. ¡Ayuda! 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 ¡Hola! 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 ¿Es el eco? No. Perdón. Yo voy a terminar en chalecado, ¿eh? Reacciones. A ver, reacciones. Reacciones. Estas son las reacciones. 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 Usted puede ser el próximo. Hola. Hey, hola. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Quién habla? Me quedé encerrado en el cuarto secreto. ¿Quién habla? ¿Eh? ¿Podés llamar a que me vengan a buscar? Se me ha entrado a buscar. Idiota. Hola. Hey, hola. ¿Y quién habla? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Quién habla? Me quedé encerrado en el cuarto secreto. Desde el domingo estoy acá. Bueno, quedate ahí. No pude votar. ¿Por qué? Quedé encerrado. Ah. Vine a votar en un convento. Che. Cuidado con la oscura. ¿Podés pedirle a alguien que vengan a buscarme? Ya va la policía. Me hice una almohada con las listas de Novik. ¿Vocaste a Novik? Me hice una frazada con las listas de César Vega. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Hola! 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 ¿Es el eco? Ah. Es el eco. Decíle al eco que te saquen tú. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bueno! ¡Ya vamos! Vine a votar en un convento. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué boludo! Adentro del confesionario. ¡Jodete! Me quedé encerrado en el cuarto secreto. ¡Jodete por creer locura! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ey, hola! ¿Quién habla? ¿Te puedo pedir un favor? ¡Ja, ja! Me quedé encerrado en el cuarto secreto. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué te pasa? Vine a votar en un convento. Ajá, en un convento, nada menos en un convento. ¡Pobre! ¡Hermana! ¡Jazú! Bueno, dale, aprovechá. ¿Podés pedirle a alguien que vengan a buscarme? Yo qué sé quién, pues, no sé, no sé. Ayúdame, ayer dormí mal. Y bueno, jodete. ¿Podés llamar a que me vengan a buscar? Vine a votar en un convento. Ay, ay, ay. Dice que se quedó encerrado en un cuarto secreto desde el... Adentro del confesionario. Adentro del confesionario. Adentro del confesionario. ¡Jesús! 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 Me quedé encerrado en el cuarto secreto. ¿A dónde? Vine a votar en un convento. ¿Eh? Adentro del confesionario. ¿En una iglesia? Quedé encerrado. Sí. ¿Y a qué querés llamar a la policía? No tengo más saldo. Ah, ¿y qué querés? ¡Jesús! Cagar. ¡Jesús! Te vas a cagar. ¿Quién habla? Me quedé encerrado en el cuarto secreto. Desde el domingo estoy acá. Oh, pobrecito. Ya limpiaron todo el circuito y no se dieron cuenta que estoy acá adentro. ¡Uh! Quedé encerrado. ¡Ayuda! 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 ¡Hola! 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 ¿Es el eco? ¡Hola! 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 ¿Quién habla? Me quedé encerrado en el cuarto secreto. Ah, bueno. Perdiste. Desde el domingo estoy acá. ¿A dónde? Vine a votar en un convento. ¿Y entonces? Adentro del confesionario. Habla con Jesucristo. ¡Eso! ¡Chau! ¡Hola! ¡Hola! Me quedé encerrado en el cuarto secreto. ¿Eh? Desde el domingo estoy acá. ¿Eh? No tengo más saldo. ¿Podés llamar a que me vengan a buscar? ¿Quién sos? Vine a votar en un convento. Pero escúchame, explica. ¿A quién llamaste? Adentro del confesionario. Estás equivocado, mijito. ¡Padre! ¡Padre! ¡Epa! ¡Nana! ¿Eh? ¡Jesús! ¿Quién sos? Podés pedirle a alguien que vengan a buscarme. No, no. ¿Pero quién es, mijito? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Pero quién sos, mijito? ¿Quién sos? ¡Ayuda! ¿Quién sos? Te mereces lo peor. Pero yo no te conozco. No sé quién sos. Ya limpiaron todo el circuito y no se dieron cuenta que estoy acá adentro. Pero escúchame, nene. ¿Dónde estás? No pude votar. ¿Pero quién sos? Quedé encerrado. ¿Pero quién sos? Golpeo y no aparece nadie. No, no. Pero mijo, yo no te conozco. No sé quién me llamás y no sé quién sos. ¿Dónde estás? ¡Golpea! ¡Golpea! ¡No, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es el eco! ¡Hola! ¿Eh? ¡Es el eco! ¿Pero quién sos, mijo? ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero quién sos? ¡Es el eco! ¿Eh? Me hice una almohada con las listas de Novik. ¡Mijito! ¡Está equivocado! ¡Mesús! ¡Llamaste mal! ¡Llamá al 911! ¡Llamá al 911! ¡Llamá al 911! ¡Llamá al 911! No tengo más saldo. ¡Ah! ¡Hijo! No sé dónde está. ¿Qué convento? Adentro del confesionario. ¿De qué confesionario? No, no. ¿De qué región? ¡Ayuda! 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 ¡Hermana! 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 ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Que no te conozco! ¡No sé dónde llamarte! ¡No pude votar! ¡Pero si ya es tarde para votar! ¡Hola! ¿Te puedo pedir un favor? ¡Me quedé encerrado en el cuarto secreto! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda a cagar! ¿Quién habla? ¡Me quedé encerrado en el cuarto secreto! ¡Ay! ¡Desde el domingo estoy acá! ¿Quién habla? ¡Ya limpiaron todo el circuito y no se dieron cuenta que estoy acá adentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¡Hey, hola! ¿Te puedo pedir un favor? ¡Sí! ¿Qué querés? ¡Me quedé encerrado en el cuarto secreto! ¡Desde el domingo estoy acá! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡La p***! ¡No he seleccionado! ¡Ay! ¡No, no he seleccionado! ¡No he seleccionado lo que hicieron en el cuarto secreto! ¡Papra! 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 ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡En la calle siento! ¡Siento mal pensamientos! ¡En mi mente! ¡No, no, no! ¡Vamos directamente al infierno! ¡Nos vamos a la pausa! Cinco minutos Hasta que termine la pausa Tenés tiempo de votar en Radio Star Hasta que termine la pausa tenés tiempo Extendemos unos minutos Hasta que termine la pausa votá en Radio Star Y escuchá